Estamos de vuelta en un nuevo día y les cuento que en día reciente salieron a la luz pública las evidencias de lo que pudiera ser un extraterrestre que fue encontrado en el desierto de Atacama en Chile. Pero, ¿qué dicen los investigadores de este hallazgo? ¿Será esta la evidencia de que sí existen y que están entre nosotros? Bueno, seguimos desde México con el investigador de lo paranormal, Alan Oranca. Alan, gracias por seguir con nosotros. Cuéntame, ¿este tipo de hallazgo qué relación tiene con los llamados ovnis y una presencia extraterrestre? Pues definitivamente yo creo que nos están mostrando un poquito de lo mucho que tienen ellos. Este ser yo creo que sí es real. Pues la investigación que nos muestran, en el cual ya han estudiado su ADN, en la médula sobre todo, donde lograron captar que es un ser que ya vivió, duró quizás para ellos, para los científicos, entre 6 y 8 años. Se estuvo alimentando, tuvo todos sus procesos metabólicos, está registrada, como les digo, aproximadamente a la edad que vivió en este planeta. Y bueno, puede ser uno de esos intentos en su gran ingeniería biológica y de clonación y de ADN que nos deben llevar miles de años de trabajo científico en eso. Por eso yo creo que nos están preparando de alguna forma también los científicos, porque puede ser, hay muchas cosas que están al aire, o sea, sí puede haber un avistamiento masivo, puede haber encuentros, como les decía yo, de una forma muy selectiva. Y por eso este ser, pues sí es un cuerpo realmente que podríamos calificarlo como real, tiene 9 costillas de cada lado, nosotros tenemos 12 costillas de cada lado, tiene todavía pues conservadas ciertos ADN medulares en la columna. Entonces, todo esto nos habla de que sí es un ser, pero yo creo que además la información está muy dosificada, no nos la están dando tan abiertamente. Ellos quizás piensan que es lo mejor para la humanidad, para que no impacte tanto nuestra mente esta información, pero creo que es valioso que ya se dé este primer paso. Pero el más importante que yo insisto, la preparación personal, generar ya un cambio, una forma de vida, vivimos la humanidad, inmersos en el consumo, en un sistema que nos tiene dormidos, y no hemos despertado el viaje astral que es necesario para comunicarnos con ellos, la telepatía, la glándula pineal a través de los códigos solares que todos los días recibimos, pues gratuita esa información del sol, solo hay que comunicarnos con él y pedir ese avance en la conciencia. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer que no se están tocando del todo y que bueno, pues este ser nos está demostrando que sí están entre nosotros, que sí se está trabajando de una forma en laboratorio, de manera científica, y bueno, pues estamos dando ese paso ya para entender que somos parte también de un experimento, por qué no biológico, con una conciencia que aún en la ciencia no trata, no entiende cómo un ser como nosotros, amoroso, espiritualmente eterno, con una conciencia inmortal, puede también tener intervención genética, y pudimos ser alterados, pues a sus laboratorios, a sus naves, a sus naves nodrizas, para ser el ser humano que ahora, pues somos y estamos aquí en la tierra, y que ellos están observando, ellos están vigilando, quizás no todos, porque hay otros que en esta constelación de acuario, como les decía yo, que estamos entrando, hay miles de agujeros de gusano, por donde ahora empiezan a entrar muchas otras civilizaciones, nos protegen de algunos de ellos, que no son tan amistosos, pero estamos entrando a una etapa que está, que será muy enriquecida y muy valiosa para el desarrollo de la humanidad en los próximos años, y muy cercanos. Alan, muy interesante, lo agradecemos muchísimo, entiendo que es el primer caso que realmente ya oficialmente se puede estudiar así, así que vamos a estar pendiente, cuando tengamos oportunidad de tener más información, te vamos a pedir que la compartas con nosotros también, que la analices, te mandamos un abrazo hasta México, muchas gracias. Gracias.